El manga 1072 de One Piece nos ha dejado, o mejor dicho, nos ha revelado la información de que esta señorita, Tussie, es una, por así decirlo, vampiro, y además es una clon genéticamente bien hecha, la clon 01 de Miss Buckingham Tussie, ex pirata de los Rocks, supuestamente amante de Shiro Hige y madre de Weevil, la viejita que vemos con el supuesto hijo de Shiro Hige, es la pirata de los Rocks y esta chica joven que vemos es obviamente su clon de joven. Esto abre la puerta a un montón de situaciones que pueden explicarnos de que, por ejemplo, Weevil no es el hijo biológico de Shiro Hige, sino que es un clon mal hecho, pero obviamente para esto faltará porque se nos tiene que confirmar, la posibilidad ahí está, yo creo que es un 95% seguro de que es un clon mal hecho, pero hasta que ahora no lo confirme, no lo podemos dar como un hecho sin ser cierta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les agradó que se incluya esto de los clones también hechos en One Piece o no? Los leo en los comentarios.